El clima político elevó su temperatura tras el anuncio del hispano Ted Cruz de tentar a la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Buenas noches, hoy en de Latinos Infantes de Marina en alerta por amenazas del Estado Islámico, tras divulgarse una lista de 100 que habrían combatido contra ese salvaje grupo terrorista. La venta de casas usadas aumentó a un promedio de 4.800.000 anuales y los precios también aumentaron. Estados Unidos pone bajo la lupa a cientos de empresas mexicanas por narcotráfico y lavado de dinero. Y una nieta logró unir a Verónica Castro y el loco Valdés tras 40 años sin hablarse y tenemos los detalles. Y en nuestro punto final, nuestro Hernán Frato demostró sus dotes de maestro de ceremonias en un magnífico espectáculo de Disney. Nada menos, esto y mucho más aquí en de Latinos. Muy buenas noches y ustedes no se van a poder perder estas imágenes. Bueno, el senador por Texas Ted Cruz se convirtió en el primer republicano en salir a la arena política presidencial para los comicios del próximo 8 de noviembre del 2016. Y lo hizo en un mensaje publicado en Twitter la madrugada de hoy que dice así. Me postulo para presidente y espero ganar su apoyo. El hispano Ted Cruz publicó hoy dos videos, uno en inglés y otro en español. En el mensaje en inglés menciona como una de sus prioridades es revocar las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama que benefician a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados, calificando al alivio migratorio como ilegal. Sin embargo, en su video en español, Ted Cruz no menciona para nada el tema inmigratorio. El hispano Ted Cruz de 44 años fue elegido en 2012 al Senado. Se saltó a la fama por tratar de bloquear la financiación de la ley de salud del presidente Barack Obama en 2013. En los últimos meses fue eclipsado por otros candidatos republicanos potenciales, en especial por Scott Walker, gobernador de Wisconsin, a quien los republicanos ven como una alternativa a la candidatura de Jeff Bush de Florida. Con su salida al ruego, el trejano se adelanta a cerca de una veintena de posibles aspirantes por su partido, muchos de los cuales presentarán su candidatura en abril, según trascendidos del propio partido republicano. Lo que están viendo en pantalla es parte de su informe, de su publicidad en español, en la cual no menciona para nada el tema inmigratorio. Y usted esté pendiente de las redes sociales, ya queremos preguntas con respecto al lanzamiento de la candidatura de Ted Cruz. Mientras tanto, la venta de casas usadas en el país repuntó en 1.2% en febrero y la escasez de propiedades en el mercado elevó los precios. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo hoy que con este aumento, el ritmo anual alcanzó 4.880.000 unidades. Este aumento se registra a pesar del frío extremo en amplias regiones del país. De hecho, las ventas en el noreste del país se desplomaron debido a los vaivenes climáticos durante el invierno y cayeron en un 6.5% el mes pasado en el centro oeste, en tanto se mantuvieron sin cambios. Por su parte, las ventas aumentaron en 1.9% en el sur y treparon un 5.7% en el oeste. Vamos ahora con un tema que involucra temas internacionales. En las próximas horas o días, el Departamento de Justicia podía presentar cargos de soborno o por aceptar gratificaciones contra el senador Robert Meléndez, demócrata de Nueva Jersey. El caso es evaluado por la Unidad de Corrupción Pública del Departamento de Justicia y según fuentes citadas por el prestigioso diario New York Times, el legislador utilizó su cargo para ayudar a Salomón Melgen, un cirujano oculista de Florida, que fue un importante donante suyo y del Partido Demócrata. En tanto, el político insiste en que no hizo nada malo, aunque reunió para su defensa a un equipo legal que incluye a Abed Lowell, quien ayudó con éxito a John Edwards, el ex candidato a la vicepresidencia demócrata, por cargos también de corrupción. Mayela. El cuerpo de infantes de Marina instó a la vigilancia extrema entre su personal después de que el grupo Estado Islámico difundiera los supuestos nombres, direcciones y fotos de 100 soldados estadounidenses e instara a sus partidarios a asesinarlos. Los mencionados en la lista, según este salvaje grupo terrorista, participaron en la guerra contra el grupo Estado Islámico en Siria, Irak y Yemen. Pero de acuerdo a fuentes militares citadas por The New York Times, algunos miembros del personal que consta en la lista divulgada no lo hicieron. El cuerpo de Marín se instruyó a los Marín y a sus familias a extremar sus medidas de seguridad. Bueno, y al menos 216 empresas mexicanas, 216 ubicadas en 16 de los 32 estados que componen ese país, fueron vinculadas de alguna manera al crimen organizado, ya sea por ser parte de redes de lavado de dinero o por contribuir en el tráfico de narcóticos. Así lo informó la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Jalisco, Sinaloa y Baja California son los estados en los que se detectaron más empresas de este tipo, cuyos rubros de operaciones son diversos y van desde compañías de lavados de autos, restaurantes y compañías de construcción, hasta inmobiliarias y de servicios múltiples, algunas de las cuales incluso han establecido negocios con el propio gobierno mexicano. Inmediatamente pasamos con información local. Noticias al Día es presentado a ustedes por Canary Pintaluga. Muchísimas gracias. Estas son las informaciones más destacadas en el suroeste de Florida. Es que detectives y oficiales del Condado Lee están investigando un hecho confuso que sucedió en la noche del sábado en una casa de la hija Acres que terminó con cinco personas heridas de bala en el hospital. El hecho sucedió en el marco de una fiesta en una casa al 3700 de la calle Séptima. Un testigo informó que en la casa se realizaba una fiesta por los 16 años de un adolescente y luego de una pelea alguien comenzó a disparar. Al escuchar los disparos se produjeron corridas en el marco de gritos y desesperación. Los cinco heridos ingresaron al hospital con alguna parte de su cuerpo baleada. Si bien la situación es grave, sus vidas no corren peligro y por ahora no hay personas detenidas. Dos personas fallecieron como consecuencia de un choque durante la madrugada del domingo. Sucedió sobre la I-75 cerca de State Road 93 en el Condado Collier. Las personas iban en un Toyota Tacoma de 2003 que fue embestido por un camión de gran porte. La Patrulla de Caminos de Florida informó que el vehículo era conducido por Yan Chien, quien terminó con heridas en el hospital. En cuanto a la identificación de los dos fallecidos, estas no fueron difundidas. Hasta tantos familiares sean informados del hecho. El camión era conducido por Robert Cantinella de Cape Coral de 55 años, quien sufrió heridas menores. En tanto, los líderes del Condado Collier aseguraron que para ellos es prioridad número uno obtener una legislación sobre regulación de extracción de petróleo durante esta temporada de sesión legislativa. Algunos expertos ambientales dicen que no hay suficiente tiempo para pruebas y el tiempo se acaba. La urgencia es por parte del mensaje a los legisladores. En tanto, un experto local asegura que esta podría ser la única oportunidad para aprobar una ley que permita la extracción de petróleo limpio en nuestra zona. Pasamos ahora con Alan Rivera. Gracias por la información local. Bienvenidos ahora a Inmigración al Día. Una televidente hace la siguiente pregunta. Vamos a verla. Estoy legalmente en Estados Unidos con una visa I. Mi novio es residente permanente y él quiere ayudarme a obtener mi residencia permanente también sin que yo salga de Estados Unidos después que nos casemos. ¿Es posible esto? Firma Luisa B. Bueno, Luisa, es posible que su futuro esposo pueda presentar una petición familiar mientras usted permanece legalmente, subrayado legalmente en los Estados Unidos con una visa I. La visa I es para representantes de medios de comunicación extranjeros, incluyendo prensa, radio y televisión. Después que se casen, su futuro esposo tendrá que presentar una petición para un pariente extranjero ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como UCIS, por sus siglas en inglés, el cual va a aprobar la petición si ustedes demuestran que están casados legalmente y que su matrimonio no es solamente con fines de obtener beneficios migratorios. Si el UCIS aprueba la petición, su caso va a ser asignado a la categoría familiar F2A. F2A. También deberá esperar que una visa de inmigrantes esté disponible para su categoría, para que pueda solicitar entonces su residencia permanente. Cuando haya una visa disponible, habrá que analizar su situación para ver si puede solicitar la residencia permanente dentro o fuera de Estados Unidos. Lo más importante es que usted permanezca dentro del país solo si su visa está vigente, pues quedarse hasta después que venza esa visa I puede ser contraproducente. De todas formas, debido a la complejidad de este caso, le recomiendo que consulte con un abogado de inmigración y les recuerdo a todos nuestros televidentes que yo no soy un abogado de inmigración, soy un periodista interesado en temas de inmigración que es diferente y doy consejos hasta donde puedo saber. Gracias, Alan. Es momento de ir con nuestra pregunta del día en nuestra página de Facebook que dice así. ¿Está usted de acuerdo con que el voto sea obligatorio? Allí tiene la pregunta para que usted la responda a través del portal de los latinos en el mundodelatinos.com que lo lleva directamente a nuestra página de Facebook. En instantes, conozca los riesgos de mezclar bebidas energizantes con el alcohol. Usted se sorprenderá. Y en los deportes, Barcelona, entre la luz y la oscuridad, mientras celebra su triunfo contra el Real Madrid. En la corte se perfila un duro golpe por el caso de Neymar. Regresamos. 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 Regresamos.